Dice Danilo que va a ser un año como positivo, ¿verdad? Yo no creo que pueda ser un año positivo, porque nosotros desde 2008 para acá tenemos un déficit de 50 mil millones, eso fue desde 2008, y ya está, el déficit está muy triplicado a eso. Entonces, un déficit que viene el año que viene, el año que viene, el gobierno va a tener que pagar más de 300 mil millones nada más de intereses del dinero que debe en este país. Él no va a suspender los derroches que tiene, él no va a suspender los 10 millones de publicidad que paga, él no va a suspender la cantidad de botellas que tiene. Entonces, no se puede esperar que pueda ser un año bueno, porque eso va a seguir más corrupto, porque viene un año de campaña, que entonces ahí va a aumentar más la corrupción. Un año prelectual. Entonces, no se puede esperar, no se puede esperar que va a ser un año positivo. ¿Cómo no? Eso no es verdad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí está. Ay, Dios mío. Gracias, Vitorino, y felicidades. Alfredo, gracias a ti. Todo el personaje, usted también. Ya, llévatelo. Alfredo, Alfredo Luna, por aquí. Venga. Alfredo. Se oye muy mal. Alfredo, se oye muy mal. Alfredo, se oye muy mal. Se oye muy mal, Alfredo. Se oye muy mal, se oye muy mal. Venga, estudio. Vamos por aquí. Buenas. Buenas. Aló, ¿quién nos habla y de dónde? Gracias. Nilsa, de Santo Domingo. Venga, doña Nilsa. Muchísimas gracias. Lo primero es que este año no ha sido... Primero, bendiciones y felicidades para usted en este nuevo año. Igualmente. Lo segundo, que este año no ha sido nada positivo con un déficit presupuestario tan grande y esta invasión haitiana. Esperamos que para el 2019 este señor pare esta invasión, deje de tomar préstamo y que sea un 80-20 y mejores oportunidades para los jóvenes dominicanos. Muchísimas gracias y buen fin de año. Gracias. Ahora, por su llamada, vamos con otra, vamos con otra llamadita telefónica a ver, a ver qué deseo, cuáles son sus deseos del año, qué desea para el año 2019 a la familia dominicana. Vamos, vamos, Rafael, desde Constanza, espero que sea un buen año, Dios mediante, pero queremos mano dura contra la corrupción y más justicia, dice él. Saludos. Saludos. ¿Buenos? Saludos. Diga, ¿a quién nos habla? Le habla Feliciano Castro, a decirle a San Carrito. Adelante. Mi opinión es que con todas estas sanguijuelas que se están chupando el país, no hay manera de que el país pueda salir adelante. Demasiado sanguijuelas consumiendo el país, le han sacado al país muchas veces lo que es el país. Bueno, ay, Dios mío. Sanguijuelas se le pueden llamar. Bueno, muy fuerte, muy fuerte. Gracias por su llamada. Seguimos. La próxima, señor director, la próxima. Señor director, la próxima. Buenas. Sí, buenas tardes, don Mitorino. ¿Quién nos habla? De Santiago Rafael Hernández. A sus órdenes. Felicidades, don Mitorino. Y tengo para decirle, en cuanto a las preguntas que se tienen. Sí. Vamos a pedirle a Dios de que este año que estamos, antes de salir este año, de que el señor presidente se le quite y sea el sordo, mudo y ciego, para que el próximo año nosotros podemos confiar en Dios y en ese caballero de que lo escuche. Y para decirle todo lo que está pasando en el país. Porque ahora mismo él no lo está viendo, no lo está escuchando y no lo está absolutamente nada. Así que eso es todo lo que tengo para decirle y esperamos que sea Dios el que dirija el destino de ese caballero. Porque él no quiere entrar en nada de eso. Gracias. Cómo no, cómo no, cómo no. Muchas gracias, muchas gracias, amigo televidente. Señor director, mándeme la próxima. Buenas. Salud. Sí, díganos. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, Darío Montaño, desde el ensayo España. Su deseo de año nuevo, ¿cuáles son? Realmente el trino para el próximo año, para el pueblo dominicano, mi consideración, que sea un trino de paz, armonía y progreso. Que sea especialmente ese trino para nuestro pueblo. Y en el caso del presidente de la república, yo entiendo que el próximo año será la rutina del año anterior. Me doy a entender para finalizar. ¿No será positivo? No, 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 se espera negativo. Recuerda, Félix, que en la actualidad, en la actualidad el país está atravesando, se ha agudizado últimamente, la crisis económica y la crisis energética. ¿Por qué tan pesimista, eh? Porque ya nosotros tenemos, recuérdate muy bien, que dice el aforismo, que guerra avisada no mata soldados. Y si lo mata. Y si lo mata por descuidado. Por descuidado. Muchas gracias, estaremos en sintonía. Cómo no, cómo no. Alina Cruz sería positivo si no siguieran subiendo los combustibles, si le bajaran a los impuestos, si hubiera menos corrupción en las actividades del gobierno. Porque aquí se trabaja para pagar alquileres caros, luz cara, gas propano caro y todo eso lo están embolsillando los funcionarios en sus diferentes cargos. Alina Cruz, desde el ensanche Kennedy. Señor director, déme, está por aquí, señor director. A ver quién es que está por aquí, señor director. Buenas. Sí, buenas tardes. No, no. Aquí, primero. Un momentito. Buenas. Se cayó. Venga, la persona. Sí. ¿Quién nos habla y de dónde? Alon. Hola, ¿quién nos habla? De igüe, te estoy llamando a mi turismo. Tenía 20 años para agarrarte, pero no te agarré. Eso es Wilmer que no quiere que tú hable con nosotros. Wilmer siempre te tumba la llamada, Wilmer. ¿Cómo tú estás? Estamos viviendo, querida. Alon. Sí, viviendo, viviendo. Ah, yo me alegro, me alegro, me sé bien. Sí, soy la primera oyente de Steve, pero tengo 20 años para coger esa comunicación y nunca la había podido agarrar. Más hablado. Te veo a las tres y te veo a las nueve. Ni que 20 años, yo creo que son cinco aquí. Yo te admiro y que Dios te dé un saludo, un saludo a los tuyos. Y, ¿cómo yo te digo, Victoria? ¿Qué esperas para...? ¿Qué le...? Yo te voy a decir así. Tu deseo de año nuevo a la sociedad dominicana, ¿cuál es? Oye, son muchas, Vitorino. Soy de la señora de los 55 de año. Sí. Oye, mía, tengo 54 años. Sí, pues... Yo soy la mamá tuya. Sí, sí, dos veces. Mira, el fondo aquí acorralaron el puente, los... ¿Por qué fue eso? ¿Por qué? ¿Por qué fue? ¿Por qué? Aquí, el gobernador de aquí, que me dice muy, la mamá, no te ha visto. ¿Por qué tú lo... por qué lo cerraron y porque nada, por ti nada, todo el te ha visto. Oye, me da un lado. Otra. ¿Cómo yo te digo? Yo nunca había visto todo lo que se está mirando. Yo lo iba a decir, porque tienen 20 millones de años. Yo nunca había visto todo lo que se está mirando en este mundo. Se está mirando muchas cosas raras, muchas muertes. Y después se lo perdí con un... Mi esposo lo perdí con los atracadores que me lo mataron. Ay, ay, ay. Hay de mis hijos. Ay, padre. Con 30 y pico de años que tenía donde vivir. Y yo te... Mira, yo siempre me he visto llamando, pero nunca me he visto un caso. Y me he podido con esa llamada. Ay, qué bendición que ya me... Que hoy está... Yo te digo así que mira... Mira, una víctima de delincuencia, señores. Mírenla ahí, una víctima viviente. Yo te digo así, mi abuelo me decía... Oye. Sí. Mi abuelo me decía que van a faltar a esa pared y oír el polizo. Te ha mirado muchas cosas, ¿verdad? Ay, sí, querida. Ay, sí, querida.